¿Qué cometas se preguntarán? Bueno, nuestro compañero Miguel tiene toda la información. Él está desde el Planetario para explicarnos bien de qué se trata, dónde lo podemos ver. Miguel, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Agustina. Sí, efectivamente, abandonamos un momentito el caos del mundo y fijamos nuestra mirada en el cielo, en el universo, porque desde los primeros días de este mes se está acercando a la órbita terrestre este cometa, el cometa ZTF, que, bueno, también es denominado, o también ha sido llamado comúnmente como el cometa verde, y va a ser, de alguna forma, va a poder ser visto desde algunos puntos de la Tierra en los próximos días, justamente para saber cuáles son las condiciones que tienen que presentarse para poder ver este cometa. Estamos, como lo decías, en el Planetario Galileo Galilei, acá en Palermo, para conocer cuáles son estas condiciones. Estamos acompañados de la gerente operativa del Planetario, ella es Estefanía Colusio, y, bueno, nos va a dar un poquito más de detalles acerca de qué es lo que se tiene que hacer para poder ver este cometa que cada 50.000 años se acerca a nuestra órbita terrestre. ¿Cómo estás, Estefanía? Buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Sí, este cometa se acerca cada 50.000 años, y la verdad que es un poco escurridizo porque se nos está pasando, en el hemisferio sur está pasando muy bajo en el horizonte todavía, va a ir subiendo estos próximos días, pero todavía está muy bajito en el horizonte. Comenzó a verse este domingo, el 5 de febrero, y a partir de mañana ya empezará a ser un poco más fácil de ser visto, y hasta el 14, 15 de febrero se espera que se pueda ver. No obstante, es complicado. Si uno está en la ciudad, la verdad que las posibilidades de verlo son muy, muy bajas, prácticamente imposible. Eso se debe a que tenemos muchas cosas en el horizonte. ¿Desde contaminación lumínica? Exacto, desde contaminación lumínica a vegetación, edificios. Entonces, se hace muy difícil verlo. Uno tiene que salir de la ciudad, tiene que ir a algún lugar donde no haya contaminación lumínica, y que tenga el horizonte libre para verlo. De todas maneras, aún así, lamento no ser tan optimista, pero aún así es complicado. A simple vista puede ser difícil de ser visto. Mejor si tenemos binoculares, muchísimo mejor si tenemos telescopios, pero, de nuevo, puede que no lo veamos. La característica principal de este cometa es que, bueno, viene a ser un cometa verde, viene dejando un halo de este color en el universo, por decirlo de alguna forma, pero ¿se va a poder ver de esta manera? ¿Cómo se va a poder observar desde acá? Sí, es difícil que se vea verde. Si uno tiene un buen telescopio, podría llegar a distinguir el color verde. Eso tiene un color verde porque tiene un gas que se llama cianógeno y tiene carbono diatómico, y eso, cuando interactúa con la luz del Sol, eso emite en un color verde. Pero desde acá, al estar tan lejos del cometa y ser tenue de su luz, porque es un astro pequeño comparado con el resto de los astros que conocemos, entonces la luz es tenue y no llegamos a distinguir desde acá ese color verde. Pero sí, si uno tiene un buen telescopio, y los telescopios que han tomado fotos o filmado, se puede ver efectivamente ese color verde. Decías que desde la ciudad es muy difícil observarse, pero quizás desde algún punto en específico, un piso alto, una azotea, algún lugar alejado un poco de la luz, podría también observarse con binoculares. Es difícil, de nuevo, si aún estando en la ciudad, en un lugar alto, es complicado porque no es capaz de la luz, no es capaz de la luz solar, de la ciudad. Le agradecemos mucho, Estefanía, por la información. Y bueno, nuevamente con detalles, hasta el 8 aproximadamente va a poder verse con bastante claridad este fenómeno, hasta el 15 aproximadamente va a poder verse con bastante claridad. Y bueno, los aficionados de la astronomía van a poder estar observando este fenómeno que ocurre cada 50.000 años. Espectacular. Agustina, que tengas buen día. Gracias, Miguel, me encantó, cada 50.000 años. Yo me voy a comprar unos binoculares por las dudas, no sé. Pero...